Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Omar Campos lanza emotivo mensaje de despedida tras su fichaje con el LAFC. Omar Campos, canterano de Santos Laguna y quien fuera pretendido por varios equipos de México, como el Club América Toluca y Cruz Azul, fue anunciado de manera oficial como nuevo refuerzo de los Ángeles FC de la MLS y se despidió de los guerreros con un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. Omar Campos compartió un mensaje para el equipo lagunero, del cual surgió desde inferiores y logró debutar en Primera División. Agradeciendo todo el proceso que vivió hasta llegar a la Liga MX, hoy me toca despedirme de este club que tanto me dio, que estoy muy agradecido por todos estos años que estuve en el equipo y con todos mis compañeros por formarme como jugador y como persona. Fue muy difícil dejar el equipo, solo quiero decir gracias por todo el aprendizaje, por todo el cariño de la afición que me hizo sentir en casa. Los llevaré siempre en mi corazón, nunca los olvidaré. Llegué muy chico a Santos Laguna y me costó adaptarme al principio, pero este club te enseña más en lo personal que en lo futbolístico. Y aquí aprendí a madurar, ya no soy el niño que llegó, ahora soy un adulto. Santos me dio todo desde que llegué y la verdad que estoy muy agradecido, dijo en la entrevista el lagunero. Con la camiseta de Santos Laguna, Omar Campos disputó un total de 114 partidos, en los cuales pudo marcar 3 goles y consiguió 8 asistencias. El lateral izquierdo de 21 años logró también llegar hasta la selección mexicana, siendo convocado para partidos con la sub-20 y también con la mayor a finales del 2023. Por otro lado, Santos ya conoce a sus rivales de la Leeds Cup 2024. Santos Laguna ya conoce su suerte en la Leeds Cup luego de que durante la mañana de este miércoles se diera a conocer la conformación de los grupos para la edición 2024 de la competencia. Los dirigidos por Pablo Repeto quedan ubicados en el pelotón del Este 7, en donde se medirán ante el Atlanta United y el DC United. Los laguneros no tendrán una encomienda sencilla, pues el Atlanta United ha sido un equipo de respeto en los últimos años y el DC United es uno de los clubes que desde los inicios de la MLS han sido competitivos en el balompié norteamericano. A través de sus redes sociales Club Santos y la Leeds Cup dieron a conocer la conformación de los grupos, en donde los equipos mexicanos pudieron conocer a sus rivales en la competencia. La próxima edición de la Leeds Cup dará inicio el próximo 26 de julio, en donde los equipos mexicanos buscarán revertir el mal torneo que tuvieron en la edición 2023. En esta ocasión, las escuadras mexicanas buscarán pelear por el título a pesar de que todo el torneo se disputará en los Estados Unidos. Cabe recordar que la Leeds Cup da inicio con el torneo mexicano ya comenzado, por lo que los clubes mexicanos podrían tener cierto rodaje antes de viajar a los Estados Unidos para disputar dicha competencia. Ya por último Santos pone precio alto a Estefano Carrillo para Europa. El equipo de Santos Laguna pone precio alto a Estefano Carrillo para Europa. El juvenil delantero mexicano está siendo pretendido desde el viejo continente, pero todo parece indicar que el cuadro azteca no quiere dejarlo marcharse tan fácilmente de la institución guerrera. Tendrían que bajar sus pretensiones para que puedan darle salida y emigrar. De acuerdo con información del periodista Dominic Schainder de Football Transfer, ha establecido que Carrillo sigue con el interés de algunos equipos dentro del fútbol de Europa. Sin embargo, desde el equipo de Santos están tasando demasiado alto al jugador para que pueda darse una transferencia como se tiene presupuestado. Continúan las conversaciones sobre el traspaso de Estefano Carrillo. Club Santos, el delantero, cumplirá 18 años en marzo. Se le permitirá mudarse a Europa, numerosos clubes interesados en las mejores ligas. Pero el problema, las exigencias de transferencia son muy altas. 7 millones de euros más porcentaje de la próxima venta, indicó el periodista a través de sus redes sociales. Es decir, en Santos están pidiendo una cifra de 7.6 millones de dólares, además del porcentaje de una venta posterior para poder negociar la salida de Carrillo al viejo continente. Situación que sin duda tiene cualquier movimiento trabado. Se ha hablado también del posible interés que hay desde la Major League Soccer de Estados Unidos en el futbolista. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.